Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí, voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón, y dame, 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 felicidad, que sólo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí, creo que voy a enloquecer, si no te vuelto pronto a ver. Y dame, 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 felicidad, que sólo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos, remencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo por favor, y no me guardes más rencor, si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 felicidad, que sólo tú me puedes dar.